que rico me voy a lavar los dientes que haces tu aquí ay perdón espera no este es mi baño uy que corte es que me iba a dar una ducha pero tu que haces aquí pues usted darme una ducha en mi casa bueno nuestra casa si ¿qué? nuestra casa no, no, largo de ahí vístete, ay que horror mira te gusta mi tableta pues si no tienes, estás liso porque es tableta de chocolate extra blanco y es así más fino y no ves mira si te pones así en la sombra así de lado no lo ves mejor vístete, vístete, ya corre vístete, ay que asco ¿qué hace este tío aquí? tengo que echarlo como lo he hecho lo mato, le doy comida envenenada no sé que hacer ¿pero qué te pasa? ay mía están tocando al timbre no, 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 el timbre puede esperar ¿qué quieres? ahora voy estoy contento de ser tu nuevo compañero de piso que no eres mi compañero ¿desde cuándo? no has pedido ni permiso nos llamamos super compiso que no le podemos poner porque he estado pensándolo y luego es un poco ñoño pero yo te puedo llamar cari ya sé casi, ya está vale, voy a abrir la puerta vale, te espero eh, socorre ¿qué pasa? ¿cómo estás? ay, qué susto, no lo había visto ¿cómo estás? ¿eh? ¿qué pasa? tengo un problema eh, bueno, tiene un verdad bastante problema porque hay un corazón aquí cari, ¿cómo se enciende la tele? no es lo que pensáis eh, ser, te has hecho un obvio que no pero ¿qué dices? que saco la Mikasa ¿por qué en él? ¿nos lo presentas? a ver, a ver, a ver, a ver ¿qué? no ah, mira, si son tus amigos lo de la última vez ¿qué hiciste el del otro día? ¿y dónde te has dado que me robó la foto? FBI no me esperaba esto de ti, ¿eh? que no estoy con él que saco la Mikasa al kiri, pal, kiri ¿qué hacemos ahora? al FBI hay que llamarlo cari, déjales, ven me llamo a cari ¿qué hay? ayúdame no, no tengo la llave ay, sí, me tenéis que ayudar hola, bonito oye, ¿dónde está ¿dónde está el tonto ese que me robó el móvil con la foto con Mikasa? toma, toma, tranquilo te hemos traído un regalo oh, mira, puedes jugar qué chiquitita la jugada lo voy a dejar en nuestra habitación, ¿vale? en nuestra habitación oye, tenéis que ayudarme no sé ¿qué es lo que pasa? porque ha empezado una relación pero... pero que yo no he empezado nada que se ha colado en mi casa pero me espero esto de ti, ¿eh? me está comiendo la rosquilla de chocolate y va a lavarme los dindes y entra en la bañera y estaba ese señor que se iba a duchar y dice que está viviendo conmigo pero es mentira porque yo no le he dado permiso hombre, a ver, eso de señor malditas flores, asquerosas fuera, fuera, fuera espérate yo tengo la solución ¿qué? ya lo he dejado arriba, Kari dame un segundo, dame un segundo guau Dios mío me ha quedado flipa ¿qué? ¿qué haces? ¿dónde está? ¿a dónde ha ido? ¡hey! que hay que hacer la compra que he mirado de la nevera y hoy si me he mudado aquí ahora vamos a tener que hacer las cosas bien pero que... gilipasas oye, ¿por qué no lo echas de tu casa? ¿y cómo lo he hecho? yo tengo una idea yo tengo una idea vamos a preparar algo en el jardín oye ¿tú cómo te llamabas? yo me llamo Natsuki Sol ¡Hala! ¡Natsuki Sol! oye, ¿qué es lo que no te gusta hacer? ¿qué haces? mira, has visto estos abdominales, ¿eh? ¿has visto estos abdominales, eh? ¿pero qué haces? estoy muy fuerte, estoy muy fuerte estoy muy fuerte yo no me has visto sin camiseta ¿y Chimo? mi pequeña sí ¿qué? ¡ay! ¡es asqueroso! no puedo pelear contra eso no puedo pelear contra eso no puedo, no puedo es que la llamo pequeña contigo un momento ¿de qué? ay, es horrible ¿eh? ¿qué pasa? a ti te gusta el pelón ¿qué? que si te gusta el pelón sí, sí, sí sí es muy guapo además, estábamos a punto de iniciar una relación así que te tienes que ir y esas cosas pero podemos ser amigos, ¿no? sí ¿qué me parece amigo? jugar a las cartas ¿qué haces? deja ¿me das el cuchillo? ¿qué? no, ¿qué cuchillo? dame hoy hemos comprado cosas para tu novio ¡que no es mi novio! pero qué clase amigos sois que no me ayudáis ¿eh? ¿qué pasa? ¿qué es eso? ¿de dónde ha sacado eso? mira, pequeñito puedes jugar es buena compra, buena compra oye, porque me estás mirando mucho ¿qué te pasa? no, nada es que es un duelo que es un duelo de capop no, mejor no de capop para que os vayáis de paseo también ¿tú eres tonto? qué bueno, qué bueno que estoy intentando a ser que se sienta incómodo ah, vale, vale pues me estáis haciendo incómoda a mí es una indirecta para que empiece a llamarte mamita ¿qué? ¡qué horror! por favor no me gusta eso mamacita no, no, qué mono mira, toma para que juegue eso, mira te puedes poner a jugar ahí porque eres chiquitín ¿no? porque eres pequeño y yo soy adulta y tú juegas y si tienes sed toma, mi verón que nos ha cerrado ¿qué? ¿y ahora cómo entramos en tu casa? pues no sé saltando no tienes la llave por ahí ah, es verdad no, creo que ah, hola hola ¿qué pasa? ¿dónde has ido? ¿qué tienes? eh, tengo es que yo grabo tú grabas videoclips a veces y también ah, pues mira adiós ya no grabas videoclips vale, pero porque se lo quita pobre muchacho vamos a dar una vuelta a todos ¿sí? así podemos echar a correr y luego cerramos la casa y no entra pero ahora se puede entrar en cualquier forma yo no me quites las expectativas de que no entre vale, vale, vale ay, Dios que los mato eh, perdona pero ella es mi cari eh ala, me estás siguiendo el juego que le he seguido antes antes te he dicho que me he dejado que me he dejado una cosa que me he dejado de coña que no, que asco eh, oye pero que no sé, salvame, por favor vamos, chico ¿qué haces? no sé, porque atraviesas no estás bien sentado esto te ha subido bien el sofacoche el sofacoche el pelón deja, deja a mi amigo pero para qué deja a mi amigo es que quiero pedirle consejo ya consejo yo te aconsejo lo que quieras ve con cuidado Pankri este cocheo es lo suficientemente grande ahhh me quiero matar corre Pankri me quiero matar pero por qué ahhh no, cuidado no le mates no, pero que oye no, no eh, voy a dejar el calvo quieto me está dando oh no me está matando lentamente ahora eres mía ehhh Masi, corre ¿cómo quieres que corra, Sel? eh, puedes ir a comprar está vacío en la nevera jajajaja vale, te esperaré en casa no, besa ¡corre, Sel! casi os súbete a eso ya, pero tenemos que ir a buscar a Elías para que resucita Pankri verdad y Elías ¿dónde está? no sé creo que es ahí estará en su hábitat en su este vamos, vamos pero, espera yo te ayudo estará en su laboratorio no sé en su casa vamos a ir al timbre a ver si está oye, esto es muy lento ¿eh? ¿de dónde saca estos coches? se lo ha robado a la feria lo siento ay, 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 ay vamos al laboratorio de abajo Sel, cuidado eh, creo que Elías se va a enfadar ¿en el laboratorio estará? ah, sí en el que está aquí abajo escondido corre, Sel oye, como no me estás bromeando no tengo miedo este laboratorio da mal rollo pero tranquila ya verás, ya verás ¿qué es eso? oh hola Elías ¿quién es? ¿qué pasa? hola hola tenemos una mala noticia ¿qué es eso, compañero? páncreas muerto ¿cómo? páncreas muerto ¿qué habéis estado haciendo ahora? un niño se ha colado en mi casa y lo ha matado por celos es una larga ¿cómo? el niño es espérate un momento que deja aquí esto el enamorador secreto el, no, sí ayúdame a contarlo el niño es se ha colado en mi casa cree que vive conmigo el que quedaste con él en la estación sí pero yo no sabía que era un niño como por ella vale pero hoy como resucito yo a páncreas y necesito algo de ADN no tiene pelo ¿qué cojo de él? ¿un diente? ¿una oreja? ¿qué ha quedado? sí, una oreja me serviría pero sería un poco siniestro bueno pero habrá que resucitarlo ¿no? pobrecito de acuerdo voy a pedir un ingrediente secreto que necesito ¿cuál? tapaos los oídos vale hola me gustaría encargar un kilo de mantequilla ¿qué? ¿ha dicho mantequilla? oye pero ponte serio ¿y cuándo vas a mejorar a esa gente? no haces nada ¿eh? el día no sabes hacer nada estoy investigándose el trabajo 17 horas al día en este laboratorio no me grites oye estoy subiendo vete ¿no me vas a ayudar a resucitar a Pancry? es verdad se me ha olvidado es que creo han muerto de forma muy triste ¿y se acordará de lo que le ha pasado? pues tienes la opción de escoger si acordarte o no vale escogemos que no vale oye que le pasa en la cabeza más y vale pero se lo ha robado a tu novio ¿para cuándo lo quieres? ¿eh? pues ¿para cuándo quieres a Pancry de vuelta? pues ¿pronto? ¿qué necesitamos hacer? lo puedo tener para mañana si quieres sí mañana mejor ¿no? en total estará mañana por la mañana o mañana por la tarde mañana a la hora que se despiertan a las 4 o así a las 4 de la tarde bueno me aburriré porque no tendré con quien meterme pero vale ¿me puedo meter contigo? siempre te metes conmigo o sea no es mentira bueno pues mientras comemos chocolate mismamente sí vale bueno y mientras hablamos sobre cosas de seguridad que puedo poner en mi casa para que no vuelva a entrar el niño ese pues sí estaría bien instalar algún equipo de seguridad te encargas tú siéntate aquí ¿tienes algo algo que que pueda usar? pues hombre te puedo dejar esa sartén de ahí para golpear a alguien si entra de momento así que tendré que llamar a un señor que me ponga cosas ahí ¡cállate! cállate adiós adiós